¿Cómo baila la novia? Estamos acá en la filmación del nuevo videoclip de Rocco ¿Cómo baila la novia? Venimos desde temprano, en un día feriado pero como todo esto está armado con amor y con amigos está saliendo tremendo, está saliendo muy bueno El video tiene una historia que es que estábamos tocando en La Plata hace un tiempo y sobre el final del show entró al boliche entraron un montón de chicas medio desaforadas era una despedida de solteros y la chica que se casaba terminó arriba del escenario bailando con nosotros y vestida de novia que estaba en plena despedida de solteros y nos pidió que llegamos, estaba bastante pasada de copas y nos pidió que sigamos tocando entonces empezamos a zapar un poco con la banda y Felipe empezó a gritar Entonces yo empecé a cantar ¿Cómo baila la novia? Parece que no se quiere casar y Willy lo escuchó y lo enganchó y lo metimos en métrica con el tema y quedó ese estribillo Básicamente el guión es la representación de la letra y la letra es la representación exacta de lo que pasó aquella noche cuando estábamos tocando en ese bar Amigos de Fansworld, yo soy Felipe Colombo tengo un amigo que se llama Benjamín Rojas y otro gran amigo que se llama Willy Lorenzo e hicimos una banda que se llama Rocco y el 14 de noviembre vamos a presentar el segundo videoclip de la banda el EP nuevo un par de covers que nos gustan a nosotros hacer varios invitados, va a estar tremendo el 14 de noviembre acá en la sala Silanus Nos esperamos adelante